Noticias de Venezuela. Estos son los titulares. Según la Cepal, Venezuela es uno de los países más vulnerables ante el COVID-19. España prevé que Repsol deje de operar en Venezuela en el corto plazo. Tres tanqueros iraníes cargaron gasolina y podrían dirigirse a Venezuela. Banco Interamericano de Desarrollo. Solo Venezuela tiene una contracción tan profunda sin una guerra. Y de esta manera comenzamos con las informaciones. Estamos ante la peor crisis de un siglo. Así lo dijo Alicia Barsena, secretaria ejecutiva de la Cepal, durante la presentación del informe Salud y Economía, una convergencia necesaria para enfrentar el COVID-19. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, proyecta una caída del 9,1% del Producto Interno Bruto en la región en el año 2020 por efectos de la pandemia del COVID-19. El COVID-19 ha resultado en la mayor crisis económica y social que ha revelado problemas estructurales del modelo de desarrollo de la región, agregó. La secretaria ejecutiva de la Cepal también mencionó que en la región hay muchas áreas afectadas como el Caribe y sostuvo que Venezuela es uno de los países más vulnerables. Precisamente con relación a Venezuela, esto es lo que advierte el informe. Venezuela, dentro de una pandemia de escala global, es vulnerable a los efectos del COVID-19. A partir del análisis continuo de necesidades en el marco de las operaciones humanitarias, se recomienda que las siguientes condiciones de riesgo se tomen en cuenta. Un contexto regional con un aumento de casos incluyendo los países vecinos, Brasil y Colombia, en especial con largas fronteras con Venezuela, en la cual personas siguen cruzando por pasos irregulares. Limitaciones en la capacidad del sistema de salud para enfrentar una situación grave de casos de la pandemia, debido a la escasez de insumos necesarios, equipos de protección para el personal de salud, equipos biomédicos, medicamentos e insumos médicos, y capacitación reducida en el uso de los equipos, las fallas en los servicios básicos de agua, saneamiento e higiene en establecimientos de salud, la capacidad reducida para prevenir y controlar infecciones, la falta de recursos humanos especializados para la atención de casos complicados, además de los recursos humanos no especializados que brindan apoyo a estos, así como la insuficiente operatividad de servicios críticos como emergencias, atención prehospitalaria y la insuficiente disponibilidad de camas y personal asistencial en las salas de cuidados intermedios e intensivos. Fuentes diplomáticas en España dan por hecho que la estatal Repsol está por suspender sus operaciones en Venezuela en un corto plazo debido a las advertencias hechas por Estados Unidos de ser sancionadas por mantener relaciones con PDVSA y por los constantes problemas de producción que han llevado a reducir la presencia del gigante ibérico en Venezuela. El Ministerio de Relaciones Exteriores de España considera que Repsol está de salida de Venezuela, así como también cree que la actividad que ésta desempeña en Venezuela es muy limitada, agravada por la situación política que agobia a la nación y que aún no tiene indicios de mejorar por lo pronto. Recientemente, el enviado especial de Estados Unidos para Venezuela, Elliot Abrams, resaltó que Repsol siempre ha respetado la posición de Estados Unidos sobre la administración de Nicolás, por lo que cree que la estatal española no ha querido situarse contra las sanciones impuestas por Washington a Venezuela. Un alto funcionario del gobierno de Estados Unidos aseguró que la compañía petrolera española Repsol, que también tiene operaciones en Venezuela, ha cesado algunas de sus actividades en el país caribeño. Estados Unidos le habría pedido a la compañía que paralizaran varias actividades y por ahora, según tenemos entendido, lo han hecho, estamos agradecidos por ello y les alentamos a no cambiar de opinión, señalaron. Los tanqueros iraníes, Forest, Faxon y Fortune cargaron gasolina en el puerto Shahid Rajaeh, ubicado en Irán, y partieron posiblemente con dirección a Venezuela. La empresa Tanker Trackers, que ofrece servicios de rastreo y seguimiento de tanqueros a particulares, informó a sus clientes sobre estas tres embarcaciones que empezaron a movilizarse desde Irán, hacia un destino que todavía no se ha confirmado tras cargar unos 131 millones de litros de gasolina, aproximadamente 800.000 barriles. La misma empresa argumenta que podría tratarse del segundo envío a Venezuela de este año por parte del gobierno iraní, debido al desabastecimiento de combustible que sufre el país caribeño. El oficialismo se ve incapaz de satisfacer el consumo interno de gasolina, debido a que las refinerías del país trabajan a media máquina o están completamente paradas. Las averías constantes merman, la producción y las sanciones de Estados Unidos impiden importar el producto, excepto por Irán, que también, bajo restricciones de Washington, decidió hacer negocios con Venezuela. La red de refinación de Venezuela tiene una capacidad de unos 1,3 millones de barriles por día, pero se ha derrumbado tras años de falta de inversión y mantenimiento. Estados Unidos está considerando qué medidas tomar en respuesta al envío de combustible, Así lo dijo un funcionario de alto rango del gobierno de presidente Donald Trump, que agregó que Washington tiene un alto grado de certeza de que el gobierno venezolano paga a Teherán con toneladas de oro. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, dijo que América Latina, que ya presentaba un deterioro en su crecimiento, saldrá más pobre de la pandemia del COVID-19, en momentos en que se dispara el nivel de desempleo y el endeudamiento en la región. Se espera que América Latina experimente una contracción económica del 8% al 10% en 2020 como resultado del COVID-19 y las medidas de cuarentena asociadas, sostuvo Moreno. La nación petrolera vive en recesión desde hace seis años, con altos precios que golpean el ingreso familiar. La inflación interanual se ubicó en 3.524% según estimaciones de la Asamblea Nacional de mayoría opositora, que calcula el comportamiento de los precios ante los retrasos de las cifras oficiales. No hay en la historia de la humanidad un país que haya tenido un nivel de contracción tan profundo como el de Venezuela, sin haber tenido una guerra o un enorme desastre natural o las dos situaciones. No hay una coyuntura igual a la destrucción de valor que se ha dado en Venezuela, señaló Moreno. Toda esta destrucción de valor que hay es gigante, pero no es menos cierto que Venezuela tiene un punto desde donde volverse a levantar, agregó. Hablar de que Venezuela es igual a Haití, no, no lo es, dijo Moreno, al destacar que el país suramericano cuenta con recursos naturales para su recuperación que no posee Haití. El presidente de la organización financiera dijo que si bien todos hoy en día estamos haciendo lo posible para aplanar la curva de contagio del COVID-19, no menos cierto es que la curva de pobreza, la curva de desempleo y la curva de endeudamiento, sea de familias, de gobiernos o de empresas, están disparadas y esta es la realidad que afecta a Venezuela de manera más drástica. Hemos llegado al final de las noticias de Venezuela, gracias por acompañarnos, suscríbete, dale like al video y deja tu comentario. Hasta una próxima emisión.